Acariciar con mis manos, todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una calle Tiendo la lluvia caer, frente a mi ventana Y ese coro, escondido de mi mujer Vamos a amanecer Tiendo la lluvia caer, escondido de mi mujer En un cuarto de caballero Vamos a amanecer Tú con lo tuyo, yo con lo mío Si no juntamos, hacemos un lío Tú escondido de tu marido, yo escondido de mi mujer Vamos a amanecer Tú escondido de tu marido, yo escondido de mi mujer